Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Ya sé que hay muchísimas webs que le quitan el fondo a las imágenes, muchísimos vídeos explicando páginas web, pero todavía no he visto una página como ésta. A mí me ha costado encontrarla, por eso he decidido hacer también un vídeo, ya que ésta tiene cosas que no tienen las demás. No requiere registros, no tiene marca de agua, es totalmente gratis. Podemos quitarle el fondo a las imágenes que queramos, sin límite. La única web es que cumple todos estos requisitos. Y más simple no puede ser, simplemente cargamos una foto seleccionando o arrastrando. Lo hace en muy pocos segundos. Por defecto nos lo coloca con el fondo blanco, nos coloca el fondo blanco, mejor dicho. Si lo queremos transparente tenemos que darle aquí a esta opción. Eso sería el modo transparente. Tenemos para poner el fondo negro, azul o de otros colores. Bueno, de cualquier color, seleccionándolo aquí. Podemos observar el antes y el después. Este pequeño botón sirve para cargar otra foto. Vamos, que resetea la web. Tenemos aquí opciones de edición, pero ya son de pago. Y tenemos la descarga. Vamos a descargar y vamos a comprobar la calidad y ver si realmente es transparente. La calidad, pues se pueden fijar en que es HD. Tiene una calidad bastante buena. La voy a cargar en Canva para que vean que es transparente. No tiene mucho más que decir. Admite PNG y JPG. Y nada más. Aquí lo vamos a dejar. Si conocen alguna herramienta similar que pueda superar a esta, me gustaría que me lo comunicasen. Que tengan un buen día. Saludos, chao, chao.